A la altura de la avenida Fray Felipe y la Quinta Calle Poniente se registró un accidente de tránsito. Un bus de la Ruta 9 con placas particulares número MD-6023 se impactó contra una motocicleta. Según el informe preliminar de los agentes policiales, el bus no respetó la señal de alto y fue por ello que causó el inconveniente. Ninguno de los involucrados en el percance vial quiso brindar declaraciones al respecto. En los primeros días del mes de enero se han registrado 48 accidentes de tránsito, resultando 39 lesionados y 6 fallecidos.